Comenzamos el día, bueno, como vos lo dijiste, el día 29, a las 14.48 horas más o menos. Bueno, nos solicitan por un incendio de banquina sobre la ruta 7, kilómetro 576. Así que bueno, se acue ahí con una dotación. Bueno, llegamos al lugar y nos encontramos que, bueno, no encontramos el incendio. Así que retornamos a base y estábamos llegando el cuartel y el guardia nos informa de un vuelco, o sea, de un despiste en realidad que fue en ruta 35. En la otra ruta. En la otra ruta, así es. Así que concurrimos a la ruta 35, kilómetro 618 aproximadamente. Bueno, es que gracias a Dios no tuvimos que lamentar víctimas, solo los daños materiales. Que ahí en ese momento estaba por la inclimencia climática, o sea, había una fuerte tormenta, un diluvio. Y aparentemente, bueno, el auto ha despistado, bueno, sin daños, solamente daños materiales del vehículo. Bueno, ¿la gente tuvo que socorrerla, tuvieron que traerla aquí o simplemente... Se trasladaron en forma particular a la localidad por tema del seguro, calculamos. Pero bueno, no hubo que lamentar víctimas, eso es lo importante, ¿no? Bueno, se volvieron a base, pero más tarde, por las mismas lluvias, otras consecuencias. Otras consecuencias tuvimos, así es, tipo alrededor de las 19 y 30 horas, tuvimos unas intervenciones por el tema del agua. Más que todo no fueron a negamiento de calle, sino fue por entradas de agua en la parte del patio. ¿Esto a causa de qué? De los tapes de desagües, o sea, que estaban tapados los desagües. Y bueno, no podría drenar el agua bien hacia afuera, hacia el exterior. Así que tuvimos ahí dos intervenciones en casa de familias destapando desagües. Bueno, por un lado ustedes tienen que ayudar a destapar el desagüe y por otro lado tienen que acompañar a la familia, porque hemos visto de que tienen que más de una vez tranquilizar, ¿no? Sí, así es, o sea, nosotros ayudamos a las personas, pero más que todo, o sea, es el mantenimiento que tenemos que tener siempre de los desagües. O sea, tenerlos siempre limpios, no sabemos en qué momento vamos a tener una fuerte lluvia, como tenemos ahora otro alerta más. Entonces, o sea, siempre recalcamos lo mismo de parte de bomberos, es la mantención de los desagües, de las canaletas, que si tiramos, cortamos el césped o tenemos remedios afuera, no tirarlos siempre a la esquina de las calles. O sea, mantener la limpieza en sí de los desagües y, bueno, de las partes de afuera. Así como están de turno por allí algunos oficiales, en este caso a vos te toca una semana, otro, otro, también hay cierta cantidad de bomberos que están de turno ciertos días o es el que puede acudir en ese momento. No, no, nosotros tomamos de guardia los suboficiales una vez por semana, como bien lo dijiste, pero parte del cuerpo activo, o sea, está disponible, que tenga tiempo en realidad. No es que tenemos una guardia fija, o sea, también eso, la gente, que vayan entendiendo que no es que no querramos ir, sino a veces que se nos complica por el tema de que tenemos nuestra familia, tenemos nuestro trabajo también, o sea, es que nos lleva tiempo. Y ustedes se manejan con el sistema de alerta interno de ustedes y también están, como vos decías, aparte de la alerta ante algunos siniestros, tienen alerta también por las lluvias y todo eso, también a ustedes se les informa. Sí, así es, o sea, tenemos tres tipos de alerta nosotros internos, o sea, no tenemos todavía la sirena, tenemos por medio de WhatsApp un sistema de alerta y el hand, un radio comunicado. Y bueno, y de ahí nos vamos comunicando, o sea, con toda la parte de la guardia, ¿no? Y ahí nos informan del siniestro. Exactamente. Bueno, se sigue trabajando, vos dijiste, hasta que tengamos la sirena, ¿se volverá a poner una sirena? Y eso no te sabría decir, o sea, no tengo la información de saber que si se vuelve la sirena o no se vuelve la sirena. Pero siguen trabajando ustedes por este otro sistema, no hay ningún tipo de problema. Sí, tenemos, o sea, los alerta, esto que tenemos, la alerta bombero, o sea, que nos da resultado. Y bueno, y lo otro que nos da resultado también es el handy, cada bombero, o sea, tenemos handy también. Para el viejo sistema. Claro, entonces, no alertamos también a la población. Muchas veces nos van a decir, no sale bombero, bombero no tiene intervención. Sí tenemos intervenciones, tenemos, como verás, el día 29, tuvimos tres intervenciones en el día, la semana pasada tuvimos tres intervenciones en el día, o sea, sí estamos teniendo intervención y estamos saliendo. Bueno, muchísimas gracias por llegarte aquí, por contarnos todo el movimiento que tiene bomberos, y demás está decir que estamos para ayudarlos con la prevención, ¿no? Vos decías recién de la alerta ante las lluvias cuando son, bueno, de muchas precipitaciones, pero también por el calor, por los incendios, porque por ahí se nos da varios días de sequía y así, ¿no? Sí, así también, o sea, como tuvimos estos días de calor, o sea, mucho calor en realidad, a la gente te... qué cuidados es la mantención de hidratarnos, nada más, o sea, estar bien hidratado, no estar en horas picos en el sol, ¿sí? O sea, por ahí se hace complicado por la gente que labura, o sea, al rayo del sol, como quien dice, ¿no? Pero bueno, estar manteniéndonos hidratados, o sea, cubriéndonos del sol. Claro.